Usia Carballo, Iván Lareo, bienvenidos a CDRAS ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rocío? ¿Qué tal, Usia? Hola, ¿qué tal? Bien Qué ganas tenía yo de hablar con vosotros dos Porque, bueno, Usia no la conozco personalmente hasta hoy Pero, Iván, tú y yo, dos viejos conocidos, ¿eh? Sí, ya llevamos tiempo en esto, ya somos veteranos, ¿no? Mira, aún estuve viendo una entrevista que te hice en el Slalom del Cubi en 2013 Y, madre mía, qué yogures éramos los dos, ¿eh? Mucho cambiamos, me parece, ¿no? En el tema físico, bueno, tú lo haces igual Pero otros igual ensanchamos un poquito, ¿no? Yo es que hice un pacto con el diablo, pero bueno Ya me dirás, ya me dirás cuál es para... Luego te lo paso, el secreto Y Usia, como decía, a ti no te conozco personalmente Pero un auténtico placer charlar contigo Pues un poquito de carreras y de lo que te guste, ¿no? Sí, muchas gracias a ti por querer hablar conmigo Y conocernos Claro Oye, ahora que ya te has bajado de la nube esa del debut Y que me imagino que ya tendrás todo un poco más asentado en la cabeza y masticado ¿Qué análisis haces de tu estreno real, que no virtual en el mundo de los rallies? Pues ahora mismo pienso y digo ¿Cómo no podía estar nerviosa? Pero es que no me lo estaba creyendo entonces Era raro O sea, no tenías nada, ni un poquito de nervios Nada, ni la noche anterior No, o sea, sí que la primera salida del primer tramo fue en plan de Ostras, que voy a correr Pero ya Bueno, así, una copita también tiene que tener mucha templanza ¿Y qué fue lo que más te gustó de la carrera? ¿Qué es lo que viviste tú? Dijiste, bueno, pues esto realmente es lo que más me ha gustado de esta experiencia Yo creo que la adrenalina de estar en salida y salir y empezar a cantar las notas Y lo que menos ¿Qué has dicho? Uy, pues esto es durillo O esto no me lo esperaba yo así Nada, simplemente puede ser lo del carnet de ruta, llevar bien las horas Claro, que hay que tenerlo todo bajo control Oye, Iván, un lujo poder seguir compitiendo Además, ya en tu caso, creo que estás a punto de cumplir dos décadas en el mundo del motor Y además, haciéndolo de esta forma, ¿no? Apostando por un talento joven Y además, algo que a mí me encanta, que es un talento femenino Sí, llevamos eso, casi 20 años Esto haremos, creo que el año que viene, 20 años Pero para mí fue todo un orgullo llevar a Usia, la verdad Lo he dicho con mucha gente, lo digo aquí públicamente Es un cielo de niña No tenía nervios Yo toda la semana hablando con ella, picándola A ver si la ponía nervioso Decía que no, hablaba con la madre Me decía lo mismo, hablaba con Manolo Y estaba más nervioso Manolo, el padre de ella, que ella Y la verdad, no tuve problema ninguno Todos los reconocimientos Muy a gusto con ella Ella creo que también estaba a gusto conmigo Y el día del rally, pues estupendo Es más, se me hizo el día cortísimo Y la verdad es que es un encanto llevarla Con las notas fue perfecto Los reconocimientos igual El día del rally lo mismo Para mí, profesional Y si sigue así como ha estado aquí conmigo En unos años, Usia está arriba Oye, y decías, ella no se ha puesto nerviosa Sus padres estaban un poquito Y tú, estabas nervioso ¿Llegó a decir un momento Y va a hablar en plan Uy, a ver qué pasa aquí ¿O no? No, no, yo confiaba en ella El único momento Que me puse nervioso, digamos Fue ese pequeño susto Que llevamos en Moss Que aunque en el vídeo no se aprecia Había una caída Que unos metros más adelante Pues podíamos caer, ¿no? Y ahí sí fue cuando dijo Usia Uy, ahí sí que Que la noté un poquito más Un poquito más alterada Que en todo el rally ¿No? Más nerviosa Pero por el resto, nada Y sí, la madre sí doy fe Que sí que estaba bastante nerviosa Pero bueno Sabíamos, sabían dónde estábamos Nos veían los tiempos Veían el GPS Que nunca paramos Entonces Van bien Y todo el mundo de la escudería Le comentaba cómo íbamos, ¿no? Por los puestos de control O el coche escoba O lo que fuera Siempre estaban avisados ¿Y qué es lo que más te sorprendió de ella? Que dijiste Job Blines La templanza que tenía Por Dios Es que en ningún momento La vi nerviosa De perder los nervios De estar más alterada No, no Eso fue Lo que es Una línea recta así igual Sin alterarse Nada, nada Es que ni el viernes Ni el sábado Nada Y los reconocimientos Dijo, ostras Pues igual Yo qué sé Es normal que te pierdas un poquito Nada, en absoluto Nada Nada Entonces Jolín Te digo Es que es una maravilla Llevarla a serio Bueno Ushí, ahora te toca a ti ¿Cómo viste tú a Iván? Pues muy bien La verdad que Siempre me ayudaba Me decía Bueno, ahora sumamos Con lo de las horas del carnet Y tal Y me preguntaba Que cómo iba Y se preocupaba por mí Entonces todo bien Y ahora que no nos oye ¿En qué crees tú Que debe mejorar? Pues no sé Yo creo que Está todo bastante bien Tiene bastante tiempo En los rallies Y no sé ¿Tú dirías Que lo hace todo perfecto, Iván? Sí ¿Sí? Así da gusto, Iván Así da gusto Esta maravilla Sí Por mí Seguir hablando A mí Yo no tengo problema Yo sigo escuchando No tengo problema Oye, Ushí Y es muy diferente Me imagino que sí ¿No? Copilotar en el mundo virtual Que en el mundo real Sí La verdad es que no No puedo compararlo Porque son dos mundos Totalmente diferentes Sí que a la vez De decir las notas Y así Sí que es igual Pero cuando vas a competir La sensación Es totalmente diferente E Iván no se puso Nervioso ni un ápice No se lo pensó dos veces Giovanna no podía Abel tampoco El otro copico En el que ha salido Me imagino que tampoco podía Y tú dijiste Ala Ni me lo pienso dos veces Con Ushía Carballo Sí Aparte Ignacio También iba a salir En el surco Y hablamos Llegamos a un acuerdo Y dije ¿Por qué no? Vamos a probar A ver Le das experiencia A gente nueva Gente que realmente Quiere estar ahí Y vamos a ver No tiene por qué salir mal Vamos a arriesgarnos Y vamos a ver Qué tal sale Y salió perfecto Es que no tengo No tengo ninguna mala palabra De verdad Rocío Ninguna Lo cierto es que tú eres Un piloto Con gran experiencia Como decíamos antes Casi dos décadas Dándole ahí Cañita Al Corsita Y además Los números Dicen mucho de ti Creo Yo Es que lo tengo Todo en un papel Lo tengo Todo en un papel En el sucio Pero creo que son 57 rallies Me preguntaron El viernes Se dio las verificaciones De surto Cuándo Cuántos llevaba Y saqué de la cartera Una hoja En sucio Y creo que estaban Creo que estaban Anotados 57 rallies Y abandonos Pues creo que Uno Creo que dos Me parece Creo que dos O sea Eres efectivo En un 96% Yo creo que en estos momentos Paco Dorado Alberto Meira Camaño Alberto Otero Te están envidiando muchísimo Porque vamos Efectividad a tope Claro Pero no hay No hay los mismos Ojalá tuvieras los mismos medios Que ellos Pero a ver Si En fiabilidad Si porque Es un motor de serie Y no vamos tampoco Tan arriba Como van ellos No es el 100% 80-90 Vale Bueno pero quiero decir Que era una broma Lo de Camaño Y compañía Pero quiero decir Que es muy efectivo Y en un piloto Pues de tu nivel De tu categoría Que pues eso 57 salidas Y solo dos abandonos Sí hombre Claro Eso sí que cuenta Eso sí que destaca ¿Qué lista fue Ushia Al escogerte? Ahí tuvo mano Tuvo mano Tuvo visión ¿Verdad? Oye Ushia ¿Y a ti qué te dicen en casa? Porque vamos A tu padre Se le cae la baba contigo Pues sí La verdad Que ahora están Ushia A ver si te tienes que poner Para buscar Salida para el año que viene Y así Y como todos me apoyan Pues Todo bien ¿Y estás ya intentando Hacer programita O algo O alguna carrera suelta Buscando algo? Sí bueno Tengo que Venderme Por así decirlo A otros pilotos Pero sí Yo estoy dispuesta A ir con quien me quiera llevar Así me gusta La actitud es lo más importante Tienes 17 años Desde los 5 Creo que vinculada Al mundo del motor Bueno Por tu padre Por tu familia También por la escudería Surco Y por tu querido Candy También me imagino Que no puedes estar Más orgullosa de él La verdad es que no Y con la última noticia Que nos dio Pues ya Mejor no puede ser ¿Cómo se vivió? ¿Cómo viviste tú En tu casa Que finalmente Dani Sordo Haya contado con él Para correr el mundial? A ver Él como que ya nos Iba dando pistas Antes de que saliera la noticia Y como que ya nos lo liamos Pero Pero Súper contentos Él puede con todo Él lo que se proponga Lo hace Claro que sí Muy bien Chicos Y la próxima vuestra ¿Para cuándo? ¿Vais a seguir juntos? ¿Hacer algo esporádico? ¿No? Bueno yo tengo pensado Quería que hablar allá primero Para la educación Quería que hablar allá Pero bueno En principio yo le comenté De salir en el Ribeira Sacra Allí en octubre Aún hay un poquito de distancia En agosto O bueno a partir de ahora Estar un poquito desconectado Y ya el primer fin de semana Y ya el primer fin de semana de octubre Salir en el Ribeira Sacra Si no pudiera ser ese Pues intentar salir en el Ría de Arousa Pero es que no lo veo muy claro Cerrado todavía Entonces yo creo que para Para mí Para finalizar temporada Y me gustaría contar con ella Y se lo dije el otro día Finalizar en el Ribeira Sacra ¿Ella está de acuerdo? No hay problema ninguno ¿Tú estás de acuerdo Isia? Sí claro Yo ya le dije que sí Que cuando quiera yo voy Bueno pero no te despistes Iván Porque tú pasas por la vicaría Pero Isia no Y a ver si va a recibir Alguna oferta suculenta Para correr con alguien Que no va a poder rechazar Vamos a dejar firmado El Ribeira Sacra Después que sea lo que ellos quieran ¿A dónde te gustaría llegar Isia? A ver a mí como Así Más cerca Correr Campeonato gallego Entero Así pues sí Después más Pues no sé El campeonato nacional O así Y de los pilotos que hay ahora Tienes alguno No tiene por qué ser de arriba Puede ser de mitad de la tabla Donde tú quieras Iván Lareu no cuenta De los pilotos que hay Dice ¿A quién dirías tú? Oye pues me gustaría salir con este y probar Pues no sé la verdad No No tengo ninguno 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 Ni de los pilotos de las copas Digo ya para no O de los becados de la federación O no Digo para no meterte en un compromiso Con los de arriba No La verdad Y te iba a preguntar Por quién es tu referente A nivel de copilotaje Pero me imagino que La respuesta está muy clara Creo que sí O sea Llevo su apellido O sea Bueno y además de Candy ¿Qué otro copiloto dices tú? Jolines Pues me gusta mucho Cómo trabaja este copio Me gusta su método Me gustaría parecerme a él Pues no sé Sí que Admiro mucho a A María Salvo Y cosas así O sea Una mujer Así me gusta ¿No? Porque las mujeres ¿Verdad Iván? Lo importante que es También el asiento De la derecha ¿No? Le hacía hace unas semanas Una entrevista a José Murado Que es también uno de los copilotos Top De aquí De Galicia Y me decía Es que un copiloto Tiene que ser súper metódico Muy perfeccionista Llevarlo todo clarísimo Y el piloto Solo dedicarse A conducir Pues separar bien Bien las funciones Del coche ¿No? Y yo creo que las mujeres Están muy Y más que capacitadas Para hacer ese trabajo Tanto de copiloto Como de piloto Y ya lo ves En otras mujeres Pues María Mutón En este caso Pero no sé qué otra chica Que también es piloto Que es Leticia Y muchas más pilotos Y copilotos Que cada vez están Más en este mundo Y eso es factible Y aparte Pues es bonito Que no haya diferencias ¿No? Con los iguales Todos a por lo mismo Igualdad de condiciones ¿No? Es que no veo No veo problemas En que las mujeres Estén en un asiento En el otro Es más Es bonito verlas ¿No? Y ver que puedes luchar Por todo Claro Y además a ti Que te gusta especialmente Llevar ¿No? Chica a la derecha Sí Me llamo más la atención Me gusta más Aparte Hombre a ver Llevar a mi pareja Llevo con ella Muchos años Y no me importaría Con el permiso Con el permiso de ella Lógicamente Pues tener A una copia Para el año que viene Yo no tendría problema Ninguno Porque ya te digo Son capaces 100% Entonces No veo el problema ¿Y el saxo O el C2 Para cuándo? Porque en 2013 Me decías Que a ver si podías Y han pasado Otros 10 años O sea Llevamos casi dos décadas Y ahí sigue el corcita Sí De verdad Yo Es que había que hacer Un pedestal Había que ponerlo Como tiene Sainz y el Toyota Allí en la pista de carros En una vitrina Pues hacerle igual La entrada al garaje Pues ponerlo allí Porque el pobre Mira que le ha aguantado Pobrillo Mira que tiene batallas encima Y cambiar de montura Yo creo que a día de hoy Ya Creo que Ni me lo planteo ¿No? O te da O cambia mucho la vida Para bien O creo que va a estar Muy complicado Muy complicado Como te dije en la entrevista Del 2013 Y más en los tiempos Que corren ¿Sabes? Está todo muy complicado O sea que no te lo planteas Si puedes tirar Otra década más Que sean tres décadas ¿No? Sí Porque ahora bueno Aparte hay gastos hasta aquí Entonces Como es que estamos contentos Y no vamos a optar A puestos de ahí De arriba Si surge Surge Pero lo veo complicado ¿Sabes? Lo veo complicado Mientras pues Seguiremos con el corcita Dándole para arriba Y para abajo Como tiene que ver Eso esperamos Que sigas dando espectáculo Y sobre todo También muchísima lección De experiencia ¿No? Y de cómo se hacen las cosas Y sobre todo De esos números tan buenos De 57 salidas Tan solo Dos abandonos Cásate Que te queda poquito ya Para pasar por la Por la vicaría Cásate bien Desde aquí Pues un beso enorme A Giovanna Por supuesto Y a toda la familia Y nada Y a ti Uxia Un placer Charlar este ratito Contigo Espero verte En el Ribeira Sacra O en la siguiente cita Y ya charlar un poquito Las dos personalmente ¿Vale? Muchas gracias a ti Pues a cuidarse mucho Chicos ¿Vale? Un millón de gracias Nada a vosotros Muy amable Gracias